Las preocupaciones sobre el pasado de Meghan Markle han ido aumentando cada vez más después de que un documental que pretendía exponer los secretos del pasado de la ex actriz de la serie Suits se dejara en stand-by, se dejara en pausa, se congelara, justo cuando se decía que la duquesa estaba escribiendo sus propias memorias, su autobiografía, lo que supondría una gran bomba para la familia real. El documental, que se emitirá en la cadena ZDF en Alemania, ha sido desconcertantemente, misteriosamente suspendido para dar tiempo a más investigación, según la cuenta de Instagram de la cineasta Ulrike Grunewald. Se dice que el equipo de la duquesa de Sussex está preocupado por los detalles que surgirán de dicho documental, y una fuente le dijo al medio británico exprés que el equipo detrás de esto quiere asegurarse de que todo lo que se usa en el documental de Meghan Markle sea correcto. Mientras tanto, se dijo que Meghan estaba conspirando para lanzar su próxima bomba explosiva contra la familia real, utilizando el arma definitiva, su libro de memorias. El autor de temas de realeza, Tom Bauer, le dijo al medio The Sun, todavía estamos esperando la propia autobiografía de Meghan, que estoy seguro de que está escribiendo, es una buena escritora, y el libro estará lleno de vitriolo y mentiras, de veneno y explosivos. No dirá la verdad porque quiere un titular sensacionalista, esa es el arma definitiva que puede desplegar. Bueno, pues habrá que esperar un poquito más para poder ver el documental de Meghan Markle, y es que el documental, que se centra en la vida del príncipe Harry y Meghan Markle, se ha topado con un obstáculo, ya que los productores han hecho una pausa para examinar la historia de Meghan en busca de precisión. Este docudrama alemán que promete revelar aspectos ocultos de los antecedentes de Meghan Markle, está, como ya dije, inesperadamente congelado. Y es que el equipo de producción se tomará un tiempo adicional para la investigación para confirmar la autenticidad de los detalles y asegurarse de que se cubran todas las bases legales, es decir, quieren estar protegidos en contra de alguna posible demanda por parte de los Sussex. Pero eso sí, una vez que esté listo dicho documental, nos lo servirán bien calientito para que lo podamos acompañar con la bebida de nuestra preferencia, y disfrutemos de los sabrosos chismes que sin duda traerá consigo este platillo, digo, este documental. Se despide tu amigo Tony Miskatonic, y te deseo un buen día.